Después de estar siete meses cerrado por la pandemia, el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí abrirá sus puertas. Será este domingo 15 de noviembre bajo nuevas reglas también, tales como a que todos los pasajeros, sin importar si son extranjeros o cubanos, se les hará una prueba del COVID-19 a su llegada. Además, el Instituto de Aeronáutica Civil de la isla informó que se les cobrará una tarifa sanitaria para cubrir los costos de los protocolos establecidos por el coronavirus. En nuestra edición de las seis de la tarde tendremos más detalles.